Artículo 410. Denegación del recurso. Plazo. Si el juez o tribunal denegare un recurso que debe tramitarse ante el superior, la parte que se considera agraviada podrá recurrir directamente en queja, pidiendo que se le otorgue el recurso denegado. Acompañará copia de la resolución recurrida y de las actuaciones pertinentes. Mientras el tribunal no conceda el recurso, no se suspenderá la sustanciación del proceso. El plazo para interponer la queja será de cinco días. Gracias, María Soledad. El recurso que ahora vamos a estudiar es el recurso de queja por recurso denegado. Dijimos en la clase anterior que los recursos o el recurso es el medio de impugnación contra las resoluciones judiciales, que tiene la parte que se siente afectada o perjudicada por la misma. ¿Para qué? Para que se pueda rever, reestudiar, volver a analizar esa resolución que nos está causando un perjuicio o un agravio. El fundamento de los recursos o la esencia de los recursos es la necesidad de justicia. Muchas veces, y ustedes sabrán porque ya estamos estudiando el proceso, que por medio de las resoluciones se deciden muchas cuestiones que causan agravio a las partes. Entonces, por medio de la interposición de los recursos, lo que se puede es se somete ante un superior o ante el mismo juez de acuerdo al recurso que vamos a interponer para intentar que se vuelva a analizar la cuestión. Ahora, el recurso de queja por recurso denegado es el recurso que se interpone en caso de que el juez no le conceda o no otorgue la concesión del recurso a la parte que la interpuso. ¿Qué significa eso? Si yo interpongo un recurso de aclaratoria contra el mismo juez, recuerden que ya estudiamos el recurso de aclaratoria, se interpone ante el mismo juez. El recurso de reposición. Si yo interpongo el recurso de aclaratoria contra una resolución o interpongo el recurso de reposición contra una resolución o interpongo, en este caso, cuando hablamos de queja por recurso denegado, recurso de apelación contra una resolución y el juez no me concede. ¿Qué significa no me concede? Cuando yo interpongo el recurso de apelación contra una resolución en tiempo y forma. ¿Qué significa en tiempo y en forma? En plazo. Si yo me notifican la resolución, yo le interpongo, interpongo el recurso de apelación en plazo, dentro del plazo de ley. El juez de primera instancia me tiene que conceder. ¿Qué significa? Téngase por presentado el recurso de apelación, concedese el recurso de apelación libremente y con efecto suspensivo o en relación y con efecto suspensivo. De acuerdo al modo y efecto, al efecto, eso lo veremos después. Pero en cuanto a la concesión es lo que ahora estamos estudiando. Porque la concesión significa que te admita, que te dé lugar a la posibilidad de que vos en segunda instancia puedas expresar agravios. El juez de primera instancia es el que nos tiene que conceder o no conceder el recurso de apelación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo interpongo en tiempo y forma y el juez de primera instancia no me concede el recurso de apelación, entonces algo está pasando. Entonces, yo tengo la posibilidad, siempre y cuando haya sido mal denegado. ¿Qué significa mal denegado? Que el juez, por algún tipo de error o por algún tipo de mal cálculo en el plazo, me haya negado la posibilidad de que yo vaya hasta el tribunal de apelación a expresar agravios. Entonces, si ocurre esa situación y no me conceden el recurso de apelación, yo tengo la posibilidad de poder quejarme ante el superior porque me denegó mal el recurso el juez de primera instancia. Eso significa queja por recurso denegado. Cuando no se hace lugar al recurso deducido, cuando el juez, cuando el juez ante quien yo interpongo no me concede el recurso y yo estoy segura que lo he planteado en tiempo y forma. Cada uno de los recursos que estamos estudiando tienen plazos procesales para su interposición. Por lo tanto, ustedes siempre tienen que regirse sobre eso a los efectos de que si no le concede el juez el recurso que ustedes están interponiendo, entonces para que ustedes puedan bien fundamentar ante el superior por qué mal no les concedió el recurso el inferior. Entonces, este tipo de recurso también se llama directo. Muchos le llaman recurso directo o de hecho también. ¿Por qué? Porque directamente nos vamos ante el superior a quejarnos del inferior porque no nos concedió el recurso que nosotros hemos interpuesto y sin embargo lo hemos hecho en tiempo y forma. La concesión del recurso de apelación y nulidad corresponde al juez al que se interpone el recurso. Si nosotros estamos en primera instancia, el juez de primera instancia es el que nos tiene que conceder o denegar el recurso. Si nosotros estamos en segunda instancia, interponemos el recurso de apelación en segunda instancia, es el tribunal el que nos va a conceder o nos va a denegar el recurso. De acuerdo a la instancia en donde nos encontramos. Y siempre cuando hablamos de recurso de apelación, lo interponemos ante el mismo juez. Interponer significa que solamente tenemos que poner que en tiempo y forma vengo a interponer recurso de apelación contra la sentencia definitiva número tal de fecha tal. Punto. Terminó. La expresión de agravio se hace ante el superior, no ante el juez que emitió la resolución o ante el tribunal que emitió la resolución. Entonces, ¿cuál es el alcance del recurso de queja por recurso denegado? Es que el superior vuelva a examinar el motivo por el cual el inferior nos está denegando la concesión del recurso. Nosotros nos estamos quejando. Es, háganse en la película que ustedes están, no sé, en su trabajo, en su oficina. ¿Ante quién nos quejamos de una situación que creemos injusta? Siempre nos vamos ante la jefatura, ante la dirección, ante el superior. ¿Quién es el superior del juez de primera instancia? El tribunal de apelaciones. Nosotros estamos en primera instancia y el juez, por alguna situación quizás involuntaria, no nos concedió el recurso de apelación que hemos interpuesto en tiempo y forma, entonces sencillamente nos vamos en queja por recurso denegado. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de admisibilidad que se tienen que dar para que sea viable la interposición de la queja por recurso denegado? Por ejemplo, haber interpuesto el recurso denegado en tiempo y forma. ¿Qué significa en tiempo y forma? Dentro del plazo de ley. Si me dicen que yo tengo que apelar una resolución, si el código dice que una sentencia definitiva tiene que apelarse en el plazo de cinco días, lo tuve que haber interpuesto y tuve que haber interpuesto el recurso de apelación en el plazo de cinco días. Si el código procesal me dice que la interposición del recurso de, perdón, contra los autos interlocutorios es de tres días, yo tuve que haber interpuesto el recurso de apelación en el plazo de tres días. Porque si yo lo interpuse en el plazo que dice el código y el juez no me concedió, entonces el juez de primera instancia se equivocó y yo por supuesto que voy a rever la situación ante el tribunal de apelación. Pero si yo no lo interpuse en tiempo y forma, por supuesto que Cámara de Apelación va a confirmar lo que resolvió el juez de primera instancia. Entonces, el primer requisito de admisibilidad para que yo me pueda ir en queja por recurso de negado es que haya interpuesto el recurso de apelación en tiempo y forma. ¿Cuál es el segundo? Acompañar las copias de la resolución que yo estoy impugnando, sea un autointerlocutorio, sea una sentencia definitiva, y también tengo que acompañar la notificación que me llegó de esa resolución y también debo presentar el escrito por el cual yo interpuse el recurso y debo presentar la evidencia por la cual el juez no me concedió el recurso. Todo eso yo tengo que presentar ante el tribunal de apelación. Entonces, ahí el tribunal va a decir, a ver, ¿qué ella apeló? Apeló una sentencia. ¿Cuándo se le notificó? Se le notificó en tal fecha. ¿Cuándo interpuso el recurso? Interpuso en tal fecha. ¿Qué dijo el juez? No le concedió. Ah, no, el juez se equivocó. Entonces, el tribunal de apelaciones resuelve a favor nuestro y nos concede el recurso. ¿Pero qué significan estos recursos de admisibilidad que yo ya le tengo que llevar todo al tribunal? ¿Sí? Yo con el escrito de interposición del recurso de queja por recurso denegado, yo ya le tengo que presentar toda la exposición de los hechos al tribunal para que el tribunal vea, analice, si realmente el juez de primera instancia se equivocó. Entonces, esos son los requisitos de admisibilidad que se tienen que tener en cuenta para interponer el recurso. El plazo para interponer el recurso de queja por recurso denegado es de cinco días. Este plazo es individual, es perentorio y no prorrogable. Entonces, el efecto que se produce cuando se interpone el recurso de queja por recurso denegado es que no se suspende la tramitación del proceso. El proceso continúa. No tiene efecto suspensivo. Entonces, ese efecto es importante que ustedes manejen porque es mientras que no se conceda la queja. Ahora, concedida la queja, sí, concedida la queja significa de que el tribunal de apelaciones, obviamente, hizo lugar a la concesión de nuestro recurso. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre? Obviamente, es viable la interposición del recurso que nosotros hemos planteado y se generará la suspensión en primera instancia de la resolución que nosotros estamos recurriendo. Entonces, el recurso de queja por recurso denegado es aquel que interponemos ante el superior jerárquico. ¿Por qué lo interponemos ante el superior? Lo interponemos directamente porque el juez inferior nos denegó la concesión de un recurso que nosotros lo hemos interpuesto en tiempo y forma. Y nosotros, cuando nos vamos en queja por recurso denegado, tenemos que presentarle al tribunal todos los antecedentes, la resolución que impugnamos, la notificación, nuestro escrito de interposición del recurso, la providencia por la cual se nos denegó la concesión del recurso. Todo eso lo tenemos que presentar. ¿Para qué? Para que el tribunal analice. Si el tribunal revoca la decisión del juez de primera instancia y nos concede el recurso, entonces, ¿qué pasará? Se tramitará en segunda instancia el recurso interpuesto. Y continuará como desde un principio tenía que haber sido, pero que por algún tipo de error, quizás involuntario de su señoría, de primera instancia, no nos concedió el recurso de apelación que interpusimos. Artículo 411. Fernando, ¿pueden leer, por favor? Yo tengo una consulta sobre este artículo. Sí. Quiere decir que el juicio principal va a continuar y ese recurso se va a ir al tribunal. Así entendido, ¿verdad? No. El recurso, el proceso continúa hasta tanto el tribunal no diga si corresponde que vos des trámite a tu recurso de apelación. significa de que mientras el tribunal no te dé la razón a vos, porque vos le estás diciendo al tribunal que el juez de primera instancia no te concedió el recurso y no te concedió de manera injusta. Mientras el tribunal de apelaciones no te dé la razón a vos, lo que significa que no haga lugar a la queja por recurso denegado, el proceso continúa. Cuando el tribunal diga sí, Fernando, vos tenés razón, el juez de primera instancia se equivocó y corresponde el recurso de apelación que interpusiste. Ahí automáticamente se suspende la tramitación del proceso principal. Y ese expediente va a Cámara de Apelaciones y ahí se tramita el recurso de apelación que lo vamos a estudiar en la otra lección. Mientras el tribunal no se expida con relación al recurso de queja por recurso denegado, continúa el proceso. Cuando el tribunal se expida y haga lugar a tu queja, se suspende. Si el tribunal no hace lugar a tu queja, por supuesto que el proceso continúa. Nunca se suspendió luego el proceso. El proceso solamente se suspende en el caso que el tribunal haga lugar a tu queja y entonces el expediente tenga que irse a Cámara de Apelaciones ¿Para qué? Para tramitar su recurso de apelación correspondiente. Sí, y en la práctica de apelaciones de artículo. Totalmente, totalmente. Y es, se da muchísimo y se resuelve rapidísimo. Es una herramienta muy, muy, muy útil y suele pasar. Generalmente lo que ocurre, generalmente lo que ocurre, es que suelen haber errores. Como tienen tanto exceso de trabajo, tanto exceso de trabajo, entonces suelen ocurrir errores en las providencias. Entonces, en ese caso indefectiblemente hay que recurrir en queja por recurso denegado. O se hace mal el mal cálculo de los plazos o por ejemplo en las notificaciones hay veces que no está bien o los números en relación a las fechas son poco legibles o la letra de Lujer es una cariografía un poco complicada. Entonces, suelen haber problemas en cuanto al cálculo del plazo. Pero sí ocurre muchísimo, Fernando, y créeme que enseguida se resuelve. Estas son cuestiones que se resuelven enseguida. Ahora vamos a estudiar el trámite en el 411. Bueno, artículo 411. Presentada la queja en forma, el tribunal decidirá dentro de tercero día sin sustanciación alguna si el recurso ha sido bien o mal denegado. En caso necesario podrá traer los autos a la vista si hiciera lugar a la queja se ordenará tramitar el recurso correspondiente en la forma establecida en este código en caso contrario se dispondrá la devolución de los antecedentes. Claramente el artículo 411 dice presentada la queja en forma significa en plazo el tribunal decidirá dentro de tercero día sin sustanciación perdón sin sustanciación alguna no se le corre traslado a nadie si por eso es que es rápido sin sustanciación alguna si el recurso ha sido bien o mal denegado analiza el tribunal de apelaciones si esa concesión si esa mal como dice acá mal denegación corresponde o no entonces en caso necesario poder atraer los autos a la vista la parte que interpone el recurso de queja por recurso denegado ya le proporciona al tribunal todos los elementos para que analice si el tribunal tiene algún tipo de duda con relación a lo que la parte que interpuso el recurso de queja por recurso denegado no le cierran algunas cuestiones que hace el tribunal pide que se traiga la vista al expediente principal le pide al juez de primera instancia me puede por favor solicito que se remita el expediente a los efectos de que me puedan correr vista para que yo pueda analizar puede el tribunal tiene facultad para hacerlo si hiciera lugar a la queja se ordenará tramitar el recurso correspondiente cuando el tribunal de apelaciones hace lugar a la queja y nos dice usted tiene razón porque se le maldenegó el recurso en primera instancia entonces ahí se tramita el recurso correspondiente en la forma establecida en este código obviamente que estudiaremos en la siguiente lección en caso contrario se dispondrá la devolución de los antecedentes si el tribunal de apelaciones pidió que se traiga a la vista el expediente principal y analizando las constancias dice que bien resolvió el juez de primera instancia al no concedernos el recurso que interpusimos entonces se devuelve el expediente a primera instancia y continúa el proceso de hecho que el proceso nunca se suspendió porque solamente se suspende cuando el tribunal de apelación nos da la razón y nos dice de que sí corresponde nuestro recurso de queja por recurso denegado entonces la resolución que emite el tribunal de apelaciones con relación al recurso de queja que nosotros planteamos es de no hacer lugar a la queja o hacer lugar a la queja eso es lo que el tribunal va a resolver entonces ese es el trámite que se da en el tribunal de apelaciones es un trámite claramente dice aquí dentro del tercero día y sin sustanciación alguna por eso es que es bastante rápido en esto nada más consiste el recurso de queja por recurso denegado es un recurso fácil es un recurso sencillo es un recurso que no tiene mucha tramitación en el sentido de que lo que nosotros tenemos que saber es que tenemos el plazo de cinco días después de que el juez de primera instancia en este caso no nos haya concedido el recurso correspondiente para interponer el recurso de queja por recurso denegado nosotros lo tenemos que hacer en plazo para que para que el tribunal realmente pueda reexaminar la situación y se pueda rever lo que ocurrió con el inferior porque no tiene sentido chicos si nosotros interpusimos un recurso de apelación fuera al plazo de ley o si nosotros interponemos un recurso de queja por recurso denegado fuera al plazo de ley para que vamos a irnos a queja por recurso denegado no tiene sentido nosotros tenemos que reunir los requisitos de admisibilidad para que para que realmente el tribunal pueda rever la situación y no utilizar este recurso para que para ganar dos o tres semanas de tiempo que muchos lo hacen también pero que no es el fin ni el sentido de este recurso nosotros mediante este recurso lo que queremos es que el superior le diga al inferior te equivocaste y corresponde el recurso de apelación entonces tenemos la herramienta para poder hacer la queja ante el superior jerárquico continuamos con el otro tipo de queja y esta es la queja por retardo de justicia y esta es esta es lo que le va a gustar a Fernando que él quiere urgir 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 y quiero que leas Fernando este artículo con con mucho entendimiento escuchen absentamente cada uno de ustedes este artículo párrafo por párrafo despacito porque es bastante largo sí leí ya profe no me gustó entonces vas a volver a leer para que tus compañeros escuchen y sigan por favor la lectura en sus códigos porque es un artículo que tenemos que manejar sí te escucho Fernando artículo 412 requerimiento previo y deber de urgimiento cuando transcurrido el plazo legal para dictar resolución el juez o tribunal no lo hubiere hecho podrá ser requerido por cualquiera de los interesados en el proceso el apoderado está obligado a pedir pronto despacho a los jueces o tribunales y si no obtuviera pronunciamiento deberá reiterar el pedido dentro de los 10 días siguientes el incumplimiento de este deber será sancionado con multa equivalente a 10 días de salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas en la capital cuando se omitiera el primer urgimiento y con suspensión por tres meses en el ejercicio de la profesión cuando se omitiera el segundo si dentro de los 20 días siguientes el juez o tribunal no dictara resolución deberá recurrir en queja ante el superior salvo cuando el tribunal moroso jueces la corte suprema de justicia bajo pena de suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión el control en el cumplimiento de este deber lo realizará la corte suprema de justicia mediante el informe a que se refiere el artículo 197 del código de organización judicial en el cual los jueces y tribunales deberán consignar los fallos pendientes indicando la escalátula de los respectivos juicios gracias fernando a ver qué entienden ustedes por este artículo el primero dice requerimiento previo y deber de urgimiento cuando transcurrido el plazo legal para dictar resolución el juez o tribunal no lo hubiere hecho podrá ser requerido por cualquiera de los interesados en el proceso ahí estamos bien si el juez de primera instancia no dicta sentencia definitiva en el plazo de 40 días yo al día 41 después del plazo de gracia yo presento urgimiento si si el tribunal de apelaciones no dicta la resolución correspondiente en el plazo 60 días interpongo urgimiento todo bien si no dicta las providencias en el plazo de tres días presento urgimiento eso significa eso nos quiere decir el primer párrafo ahora el segundo párrafo que nos dice el apoderado quién es el apoderado está obligado a pedir pronto despacho a los jueces o tribunales y si no obtuviera pronunciamiento deberá reiterar el pedido dentro de los 10 días siguientes perfecto transcurre el plazo de 40 días no se expide el juez de primera instancia yo presento mi primer urgimiento transcurre en 10 días no se expide el juez de primera instancia presento el segundo urgimiento muy bien hasta ahí continúa el artículo el incumplimiento de este deber será sancionado con multa equivalente a 10 días de salario mínimo legal establecido para actividades diversas no especificadas en la capital cuando se omitiera el primer urgimiento a quién le van a multar profe ahí tengo una duda se refiere a 10 jornales mínimos a diarios porque dice salarios mínimos serían jornales gracias al abogado profe al abogado sí profe en resumen nosotros somos los culpables de que el juez o tribunal no se expida y nosotros según la norma tenemos que ser sancionados profe ahí nomás cortito en resumen tienes que colaborar unos 800.000 guaraníes y no haces eso hiciste el cálculo porque yo nunca hice el cálculo porque este artículo me genera luego un no sé qué ¿verdad? 82.000 es jornal diario más o menos bueno pero espera leo todo otra vez Fernando ya leyó por eso que le dije con mucho detenimiento estamos hablando del primer urgimiento nosotros nos lo presentamos multa ¿sí? y con suspensión por tres meses en el ejercicio de la profesión cuando se omitiera el segundo nos estamos refiriendo al segundo urgimiento punto seguido si dentro de los 20 días siguientes el juez o tribunal no dictare resolución deberá ocurrir en queja ante el superior salvo cuando el tribunal moroso fuera la corte suprema justicia bajo pena de suspensión de seis meses en el ejercicio de la profesión continúa diciendo el control en el cumplimiento de este deber lo realizará la corte suprema justicia mediante el informe que se refiere al artículo 197 del código de organización judicial en el cual los jueces y tribunales deberán consignar los fallos pendientes indicando las carátulas en los respectivos juicios yo todos los años de mi vida pregunto si este artículo ya se derogó porque yo no puedo creer y hasta ahora sigue vigente ahora si se aplica o no se aplica a mí nunca me han aplicado yo nunca he visto que se que aún y todo lo demás pero eso no quita que está en la norma si y si está en la norma entonces tiene que aplicar ahora qué opinan de este artículo profe como el viste que dice que la corte suprema de justicia puede ser el tribunal que está deudando y como la corte suprema de justicia va a ser el órgano que controle eso si él mismo puede ser alguien que está deudando si imagínense que la otra vez estuve leyendo de que la corte suprema resolvió unas acciones de inconstitucionalidad resolvió en 14 años que se imaginan lo que eso es yo creo que les conté que a mí me pasó que yo a mí me resolvieron en 6 años porque es chisme de pasillo de que siempre cuando uno quiere conseguir que sus expedientes corran rápido que siempre te piden dinero yo nunca he pagado jamás pero bueno se resolvió en 6 años tardó tardó muchísimo se tenía que haber tenía que haber tardado no pero bueno tampoco he pagado un solo guaraní pero eso no le exime a la corte del cumplimiento de los plazos todos son morosos y saben que es lo peor de todo que cuando los jueces y tribunales presentan sus informes del cual habla el código de organización judicial todos están con despachos al día y yo leo el informe y digo esto no puede ser de verdad por eso es que la otra vez vi que uno de los miembros del consejo de la magistratura le pidió a la corte suprema de justicia que esos informes de los jueces sean públicos y como declaración jurada para que para que nosotros los abogados después le podamos decir señor juez de primera instancia al primer turno como vos vas a decir que estás al día en tu despacho si yo tengo mi sentencia en la cual vos tenés que expedirte hace tres años o hace dos años o hace un año es increíble como todos dicen que sus despachos están al día y no es cierto no sé qué trámite le dio la corte a ese pedido que hizo este miembro del consejo de la magistratura pero a mí me parece de suma importancia de suma importancia para los para los abogados que se dedican a la profesión porque es una bofetada que los jueces te digan que sus despachos están al día siendo que uno está ahí día a día día a día día a día intentando que se expidan en una resolución y no lo hacen ojalá que se dé trámite ya que tanto la corte quiere que todo sea público que todo se conozca que el acceso a la información pública y que sea bajo declaración jurada ¿para qué? para que si los jueces están mintiendo o están faltando la verdad que tengan consecuencias ¿por qué? discúlpenme chicos y ustedes van a ejercer la profesión y van a ver lo duro que no es fácil ni les digo luego que te salga una sentencia definitiva porque eso no es por Dios una providencia muchas veces para que te salga en un juzgado entonces duele muchísimo que los jueces cada tres o cuatro meses cuando tienen que rendir informe ellos dicen que su despacho está en unos días entonces me parece de suma importancia que esto ojalá que sea público alguna vez y que tenga efecto de declaración jurada volviendo a nuestro artículo 412 y decía Agustina ¿por qué la corte? y porque es la máxima instancia es lo que te puedo decir ¿verdad? porque es el superior jerárquico y porque es el que ejerce la superintendencia entonces ante la corte suprema justicia los jueces y tribunales presentan sus informes entonces el grado de morosidad o no de acuerdo a esos informes que generalmente nunca reflejan la realidad ¿te escucho? no nada más ahora no se controla más o cómo controla dicen que que están al día y no están ¿cómo es? existe un un departamento de auditoría auditoría de gestión ¿no se escucharon? no pero si me entendí más o menos lo que me quisiste decir hay un departamento una dirección mejor dicho que es de auditoría de gestión en el poder judicial y esa dirección es la que se encarga de de verificar todo eso ¿verdad? pero eso ya ya es un trámite interno que realizan las direcciones y departamentos de la corte suprema justicia son muy pocos los juzgados yo me acuerdo que en una oportunidad recuerdo que de los veintitantos turnos que hay en 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 la capital creo que un solo juzgado o dos informaron de que no estaban al día en sus procesos y eso a mí me parece una falacia total honestamente y también les tengo que decir algo cuando se van a producir estos informes ahí también ya me pasó comienzan a aparecer resoluciones 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 providencia resoluciones ¿por qué? porque por lo menos quieren intentar poner un poco al día ¿sí? y aquellas que ya están muy pero muy pero muy 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 retrasadas son las que se van resolviendo este tipo de informes que pide la Corte Suprema de Justicia en virtual código organización judicial ayuda también claro que ayuda en el sentido de que de que obliga a los jueces medianamente a que intenten por lo menos que sus despachos estén no les digo al día porque no es así pero por lo menos que aquellos expedientes en los que están muy atrasados puedan en algún momento dictar resolución yo por ejemplo tenía un expediente que estaba autos para resolver me acuerdo el año pasado en plena pandemia hacía ya como un año y medio y pero como no era como yo era la parte demandada entonces yo no tenía luego mucho interés en que se expida el juez entonces no presenté ningún tipo de de queja ni nada entonces quedó un campo en la puerta actora como se llama autos para sentencia ustedes saben de que ahí la caducidad ya no corre porque porque ya queda en campo del juez entonces en ese caso recuerdo que me sorprendió muchísimo que que me llegó la 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 resolución y después entendí de que fue porque porque inmediatamente después tenían que presentar los jueces sus informes y como ya esto demoraba hacía más de un año entonces todos los expedientes que estaban más o menos en ese en ese tiempo de demora se fueron resolviendo pero en conclusión este artículo 412 lo que nos da es a nosotros los profesionales la responsabilidad de la yo le pregunto ¿cáles son los jueces los que tienen que cumplir los plazos procesales? es cierto nosotros tenemos la herramienta del urgimiento pero acaso que los jueces que forman parte de la magistratura no son los que deben cumplir y ellos y ellos no son los que tienen que ser sancionados en caso de incumplimiento no sé yo me pregunto ¿verdad? porque que al abogado que un artículo así al abogado le esté nada más y nada menos queriendo cercenar el ejercicio de la profesión o suspender en el ejercicio de la profesión me parece que 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 no corresponde no sé qué usted opina ahí está para que los abogados se tranquilicen y mira profe una pregunta si en este artículo 412 se dice que cualquier interesado en el proceso puede hacer la queja o sea el urgimiento eso significa que que el mismo cliente puede hacer su surgimiento o como debe ser claro bajo patrocinio de abogado por derecho propio bajo patrocinio de abogado siempre puede ser el apoderado en virtud al poder o la parte que no tiene apoderado pero bajo patrocinio de abogado siempre entonces qué es lo que nosotros tenemos que saber independientemente de que este artículo 412 siga vigente porque en mi código nuevito y en mis averiguaciones jurisdiccionales yo todos los días de mi vida espero que me digan no Silvia ese artículo está derogado no logro todavía encontrar esa información por lo tanto sigue vigente entonces qué es lo que nosotros tenemos que saber independientemente a a lo bochoronoso que es en cuanto a las sanciones que le quieren aplicar al abogado lo que nosotros tenemos que saber es cómo tenemos que plantearnos este recurso de queja por retardo de justicia nosotros tenemos en el código procesal civil los plazos en los cuales el juez o tribunal tiene que expedirse y sobre eso nosotros tenemos que manejarlo en el sentido de que si ha transcurrido el plazo que tenía el juez o tribunal para expedirse en cuanto a un auto interlocutorio o una sentencia definitiva nosotros a partir del día siguiente después de las nueve de la mañana siempre recuerden el plazo de gracia del ciento cincuenta artículo ciento cincuenta del código procesal civil presentamos nuestro primer urgimiento si o le llaman aquí pronto despacho un urgimiento de pronto despacho resuelva su señoría si dite resolución primer urgimiento dice pedir pronto despacho cualquiera de los interesados cualquiera de las partes siempre bajo patrocinio de abogado o el apoderado representante de las partes en virtud a su poder al poder que tiene entonces presenta urgimiento nosotros tenemos que reiterar ese urgimiento si dentro de los diez días de haber presentado el primero no se expidió el juez o tribunal debemos volver a presentar otro urgimiento dentro de los diez días siguientes del primer pedido en caso de no obtener pronunciamiento ¿sí? y luego nos dice la norma recurrimos ante el superior interponiendo el recurso de queja por retardo de justicia si dentro de los veinte días siguientes a la reiteración del pedido a la reiteración del pedido quiere decir al segundo urgimiento no se dictó la resolución eso es lo que nosotros tenemos que saber en cuanto al planteamiento de la queja por retardo de justicia esos son los plazos que nosotros tenemos que manejar para presentar los urgimientos ¿para qué? para después irnos en queja ante el superior las sanciones que se establecen en este artículo es de multa ¿sí? hablamos también de suspensión del ejercicio de la profesión por tres meses y suspensión del ejercicio por seis meses les tengo que decir esto porque es lo que hizo el código y esas son las sanciones que le aplica el profesional que no cumpla con estos urgimientos ahora ustedes van a preguntar profesora ¿se aplica? yo les tengo que ser honesta les tengo que decir a mí nunca me pasó y tampoco conozco a un colega cercano al que le hayan aplicado esto pero eso no significa que no se haya aplicado es más siempre yo pregunto ¿no conoce a alguien que se le haya aplicado el 412? ¿qué sabe el 412? ojo con el 412 pero si alguna vez ustedes llegan a saber de alguien que a quien se le haya aplicado el 412 y por ahí me encuentran alguna vez cuéntenme chicos por favor porque es es algo no sé a mí me imagínense yo todos los años que enseño esta materia siempre me pregunto por este artículo y a mí me parece honestamente que no corresponde por eso es que puse a la opinión de ustedes a ver que me parece una ineficacia total total del sistema tratar de no sé de cargarle al abogado de cercenarle la posibilidad de suspenderle en el ejercicio de la profesión ¿por qué? porque el juez no se está expidiendo en el plazo que dice la norma y por algún tipo de motivo el abogado no interpuso los urgimientos correspondientes no sé me parece una ineficacia total del sistema me parece que no tiene sentido César vos parece que quiere decir algo ¿verdad? Sí pero te quería decir yo le veo la utilidad en el sentido de que es lógico que a los abogados dirigentes le incomode ¿verdad? pero con la cantidad de negligentes que hay me parece fantástico lo que pasa es que creo que muchas personas al común del pueblo no conoce la posibilidad de quejarse de su propio apoderado por su negligencia ¿verdad? a lo mejor por eso sea poco aplicado yo lo que creo es que ¿sabes en dónde no comparto? en la suspensión del ejercicio de la profesión porque suspenderle en el ejercicio de la profesión con eso se está violando una normativa constitucional que es el derecho al trabajo y no puede una normativa inferior como el código procesal civil intentar cercenar el derecho al trabajo es ahí donde yo no comparto está bien nosotros podemos ser sometidos a multa también claro que sí cuántos abogados negligentes hay tener razón César e incluso esto nos tiene que decir a la pucha presentemos urgimientos ya que el 412 hablando mal y pronto cuidado con el 412 cuidado con el 412 claro que sí puede servir desde ese enfoque pero lo que no me parece es la suspensión en el ejercicio de la profesión porque el abogado que se dedica a ganar el pan de cada día como se dice ejerciendo la profesión no tiene un solo expediente anda como un loco por toda la república del paraguay con sus expedientes ¿sí? entonces que te transcurra el plazo en el que vos tenías que haber presentado el urgimiento y no lo hiciste por algún tipo de motivo y no precisamente por una negligencia de tu parte en el sentido de que porque no sos diligente me parece nomás que ese lado es un poco es un poco duro este artículo para el profesional y ni qué decir desde el punto de vista de la suspensión en el ejercicio de la profesión en cuanto a la multa y hasta ahí estoy de acuerdo en cuanto a la multa porque generalmente cuando a uno le toca en el bolsillo parece que parece que ahí uno reacciona ¿verdad? pero la la suspensión de la expresión de la profesión me parece ya demasiado ¿sí? pero yo creo que lo que en cierto sentido este artículo hace también es normalizar el retardo de la justicia al dar estas sanciones a los mismos abogados por no realizar los urgimientos en tiempo entonces es la posibilidad de no contestar y sí es también una posibilidad también un punto de vista interesante lo que sí es que ustedes tienen que saber ustedes tienen que acordarse siempre del 412 presenten su urgimiento por eso te dije la otra vez Fernando presenten los urgimientos siempre ¿sí? aunque se vayan y les digan cuentos fantásticos en cada secretaría no interesa ustedes acuérdense siempre el 412 ¿sí? me parece que este es un artículo que se podría modificar me parece que que tiene aristas en las que se podría modificar entonces nada por sobre todo la idea es que ustedes sepan y que manejen que existe este artículo ¿sí? para que ustedes el día de mañana en el ejercicio de la profesión recuerden y tengan en cuenta y bueno y cuando se deroga por favor me cuenten si es que yo no me entero antes de que ustedes pero en la práctica ya se suelen pronunciar ya en el primer urgimiento porque como vos decís que no sabes que se haya aplicado esto probablemente es porque ya en el primer urgimiento ya se pronuncian no pero ojo con lo que me decía el que se tiene que pronunciar para dictar la resolución es el juez o tribunal ante el cual vos estás presentando el urgimiento generalmente Alejandra no ante el primer urgimiento muy pocas veces se 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 expiden los jueces y tribunales generalmente en la práctica cuando uno presenta el segundo urgimiento y bien grande le pones ahí segundo urgimiento en tu objeto y le pones negrita así bien o sea ahí a lo mejor ya tenés un poco de suerte pero el primer urgimiento es como no pasa nada generalmente generalmente ahora tengo que decirte que es un poquito más rápido con los expedientes electrónicos pero sabes dónde se genera el problema por ejemplo en los juzgados de paz en los juzgados del interior donde todavía no hay expedientes electrónicos por ejemplo Fernando de la Mora Dios mío chicos Fernando de la Mora es ay no les puedo explicar Fernando de la Mora es no sé eh Dios quiera San Lorenzo ¿qué tal lejos? habla de San Lorenzo la gente San Lorenzo San Lorenzo yo creo que tiene un código procesal aparte yo creo que yo creo que San Lorenzo no sé maneja un código que no no es el que nosotros estamos estudiando chicos pero en líneas generales en el foro civil que es en el que yo me desempeño hay nuevos juzgados en San Lorenzo que se han habilitado y no hace que me cabía que son bastante diligentes generalmente los que ya tienen el chip de lo anterior de 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 cómo se manejaba antes entonces esos son los juzgados en donde cuesta todavía pero en los juzgados nuevos ya es distinto porque el juez ya viene con otro chip entonces es más fácil uno ya puede acceder a todo desde el teléfono desde la computadora desde la oficina cualquier disconformidad vos ustedes sabrán chicos se le graba se le filma los jueces nuevos ya vienen con otra mentalidad entonces ya es más fácil cuesta más cambiarle a los que ya están ahí hace mucho tiempo sentados en su silla y medio que están en un en un sistema todavía un poco anticuado entonces San Lorenzo yo tuve muy buenas experiencias en San Lorenzo lo que sí pasa en San Lorenzo es que hay mucha mora yo entiendo también que tienen mucho exceso de trabajo pero en las secretarías y en los juzgados nuevos que se han habilitado tuve muy buena experiencia y también ya están ellos implementando el expediente electrónico incluso en el fuero laboral porque en el fuero laboral aquí en capital recién desde esta semana se está implementando el expediente electrónico sin embargo en San Lorenzo hasta en el fuero laboral ya se está implementando el expediente electrónico o sea que estamos avanzando y la implementación del expediente electrónico es de muchísima utilidad chicos y van a ver ustedes cuando ofrezan la profesión ustedes desde sus casas ese trabajo que hacíamos nosotros antes de estar ya las 7 de la mañana en Sajonia para poder terminar en dos horas para después irnos a San Lorenzo para llegar en una hora y hacer dos horas para después irnos a Capiatá eso ya ustedes ya nos van a pasar por eso porque ustedes de su oficina con su computadora van a tener su lista de expedientes expediente número tal ahí en su oficina ustedes ya van a tener en qué si están despacho no están despacho qué providencia tiene si su escrito ya está cargado si se notificó no se notificó ustedes ya van a entrar en otra generación de de la tramitación pasé yo por ejemplo y lo que se sigue pasando en juzgado en donde todavía no hay expedientes electrónicos por ejemplo fernando de la mora fernando de la mora si uno es el demandado es una felicidad absoluta porque nunca pasa nada vas a estar años y no pasa nada si sos el demandante es dios mío toda esta modernización en los expedientes es gracias a la pandemia verdad no vos sabes que agostina comenzó antes de la pandemia lo que hizo la pandemia es acelerar el proceso porque primero solamente se estaba se estaba utilizando este sistema en capital y no en todos los despachos todavía sin embargo que hizo la pandemia aceleró aceleró de que todo asunción se maneje con expedientes electrónicos y que ya otras circunscripciones se maneje con expedientes electrónicos lo que probablemente iba a pasar en 10 años si es que no había pandemia se produjo en un año entonces aceleró e incluso otros fueros como el fuero laboral que es un fuero que yo no ejerzo pero es un fuero también muy sensible el fuero laboral es un fuero muy sensible y el fuero laboral lo que tiene es que los plazos las notificaciones en su mayoría son por automática entonces de verdad el abogado que ejerce en lo laboral por ahí si alguno de usted está interesado en el fuero laboral de verdad chicos de estar todos los martes y jueves en cada secretaría donde está su expediente porque las notificaciones son por automática entonces es mucha responsabilidad y el plazo de prevención de instancia es nada más de tres meses o sea los plazos son distintos y la carga para el actor es también mucha entonces ahora con los expedientes electrónicos para aquellos abogados laboralistas mira es una luz en medio de la oscuridad en el sentido de que desde tu despacho desde tu casa desde tu sofá vos ahí con tu teléfono vos ahí tenés el día a día de tu expediente entonces es una tranquilidad para el abogado también eso y ojalá y cuando ustedes chicos estén correcorriendo el poder judicial seguramente que ya van a haber muchísimos avances más entonces es muy importante incluso con las notificaciones las notificaciones se hacen ahora electrónicamente en la mayoría de los casos entonces esas famosas notificaciones voladoras que antes les decían que eran notificaciones que supuestamente se hacían pero que nunca se hacían pero que si aparecían después en el expediente entonces todo eso ahora ya se subsana por el control que a ver el control innato que ya ejerce de por sí luego el expediente judicial y el expediente electrónico el sistema luego ya nos da la posibilidad de hacer controles entonces ustedes van a entrar en una época ya de la modernidad cuando ejercen la profesión y no era cavernícola que nos tocó a nosotros así que nada yo les animo a que a que los que van a ejercer la profesión lo hagan porque hay mucho trabajo chicos profe profe pero este artículo 412 se usa mucho porque cuando vas a hacer tu escrito de pronto despacho te han tenido que tenés que mencionar el artículo 412 o no hace falta ustedes van a ver que perdón chicos casi se desconectó verdad podés mencionarlo como no podés mencionarlo Fernando ustedes saben que por el principio el juez tiene la facultad de conocer la normativa entonces desde el momento que vos presentas un urgimiento o presentas un recurso ya de queja por retardo de justicia y si no mencionar 412 no importa no pasa nada vos podés en virtud de las disposiciones de la normativa legal o en virtud de las disposiciones que rigen la materia y ya está bueno vamos a continuar así terminamos 413 a ver quien puede leer el 413 yo puedo profe yo creo que se cortó ahora me colgó se fue la conexión parece 13 por favor vamos a un urgimiento chicos ahora me escuchan urgimiento de internet me escuchan ahora si ahora si profe ya te queremos que haya un urgimiento no paren chicos por favor dale 403 así terminamos y les libero les libero ya si presentación ante el superior al recurrir en queja el interesado deberá acompañar copias de los urgimientos en papel común cuando ustedes vayan a presentar queja por retardo de justicia lo que ustedes van a presentar ante el superior su son ¿cuál es su urgimiento? eso es escrito La conexión de la profe, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, porque a todos yo les escucho. Sí, compañero. Yo también a todos les escucho. Seguro del Wi-Fi, yo entiendo. La pasada dijo lo que su computadora tenía que cambiar ya, así estaba diciendo. Ahora salió la profe. Ahí salió. No me vi también, Mirna. Mirna está callada nomás, Mirna. Se fue al hospital, dice. No, ella estaba en el hospital, dice. Estaba yendo a emergencias. Sí, está bien. Chicos hermosos, ve, yo estoy yo en el hospital, chicos. Pero vos sabés que yo les estoy escuchando todito. No quiero nomás que me vean. Porque full batalla y nada. Pero así con mi cartera, en mi celular y yo escuchando todo. Este 412 me mató, en serio. Me mató. Sí, sí. No hay de otra. La batalla continúa. Mirna, yo no quería perder. Mirna, yo queríamos hacer burra el taller. Eh, no. Déjenme nomás a verle a mi cargo. Yo tengo su número privado. Yo conozco su casa. Él está cerquita de mí. Él está en el 17, nomás su casa es capital. Ya está muy cerca de mí. Yo me fui a su casa. Y su compañera, mi su hija, cuál era mi compañera. A ver, el Rua Ponte, acá me fue por ahí. Él está bueno. No sabe cuándo yo le ayudaba a ella. Así que cuando le enviamos, ella siempre se sentaba delante de mí. Y él lo avisaba. Así que ese techo de allí me acalabó los ejes de suerte. Yo moro en la estela de la gente. ¿Sabe por qué? ¿Te acordás, mi amigo? Dios mío. Sí. ¿Vos te acordás, Dulce? Dulce. Me está grabando, chico. Pero en la plaza de civil no me acogé mucho. Mirna, ahí estoy yo. Pero es 3 mil nanitas, no sé qué es. Mirna, ahí yo. No, un tema era. No, y en cierto es lo que él está diciendo ayer. Yo me olvidé de él. Es que él es experto en ese tema. Yo me olvidé de él. Porque nosotros hicimos una extensión universitaria sobre ese tema. En el derecho informático. Con el enanito de este. ¿No te acuerdas cómo se llama nuestro profesor? El chiquitito de ese. Que me costó tanto dar el derecho informático, chico. El enanito chiquitito, el churrito. Chiquitito, mire. Con la profesora, con la ministra de la Defensoría Pública. Derecho a la información, sí, súper. Pero el otro, el enanito, el derecho informático, lo que a mí me forció un poquito. Y así sucesivamente hasta que elaborarse esto, sobre esto. Pero bueno, por algo suceden las cosas. Y querían que hago el día antes, sí. De a poquito. No es fácil esta cuestión. Ahora me doy cuenta yo que, como dicen los muchachos que ya regresaron, y las chicas, derecho no es carrera, gente, es resistencia. ¿Verdad? ¿Dónde está ahí el compañero de mi grupo que en 10 años retomó su carrera? Gustavo Estrobón, ¿no? Alfredo. Mierda, la clase se está grabando. Me pregunto a la propia hora, y me digo que aguarde los 5 minutos más que está tratando de solucionar lo de la señora. ¿Está bien? No, pero no pasa nada. La gente va a irme a escucharme, no me van a irme a escucharme, no me van a irme a escucharme a nosotros. Ya que no participé, le voy a irme a escucharme, pero sí escuché todito. Ay, pero ahí está en mi clase. Pero muy lindo. Yo me saco lo del sombrero. Porque yo pues tuve que ir con un monjelo. Con un monjelo, con el juez monjelo. Pero ustedes ya tuvieron el privilegio. Yo habilité para... Habilité para cuatro con monjelo, ¿eh? ¿Sí? Miren mi gatito. Justo yo le estaba viendo a vos, a vos. ¿Ella es la necesitada de cariño a vos? La carente de cariño. Ustedes saben que yo también soy carente de aspectos. Y ahora es peor que yo me quede sola. Yo me separé el año pasado en septiembre. Descate lo que mundé. La vida continúa. ¿Yuca, hermana? Ya está bien, Michi. Está durmiendo. Yo le escribí a vos por un tema. Y agarra ahí y me dice, le estoy acariciando a mi gato. Después de que le acaricie todo, te leo. A ver si son re exigentes. Mostra el otro a tu gato, dice a vos. ¿Qué es un gato? ¿Qué es un gato? Manush. Es un gato. Lenita. Lenita, sí. Lenita, sí. No están sus gatos Mira, mira, mira El de Gus Ay, no 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 ¿Visita o el minuto? ¿Cómo se llama tu perrito, Rosarito? Tita se llama. Wow, qué original. ¿Pero sale de Tita o si no de chiquitita? ¿No es mala, Rosarito? Es súper argil, súper mala, súper territorial. ¿Ves que esta raza lo es así? O sea, las pequeñitas, tipo los chihuahuas, los pinches, se creen así, unos Doberman, un Rottweiler, por ahí se creen mi perra porque, en serio, es re mala. Gracias. 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 ¿Y Candy, me escucha? Sí, profesor, yo te escucho. Sí, profesor. Es súper bien. Mil disculpas siempre se han creado el teléfono. ahora, es un tema de la zona luego, entonces por eso es que, pero espero que, creo que la señal es mejor incluso anclando con mi teléfono. Mil disculpas chicos, vamos a seguir entonces, nos quedamos en el 413 creo que leyó Ricardo, ¿verdad? Que hice presentación ante el superior, al recurrir en queja, dice el artículo, el interesado deberá acompañar copias de los urgimientos en papel común. Las copias de los urgimientos son aquellos que nosotros presentamos, el primer urgimiento después del plazo que tiene el magistrado para dictar resolución, luego el segundo urgimiento, esos son los escritos en papel común o los urgimientos en papel común que nosotros debemos presentar con nuestro escrito de queja por retardo de justicia que lo vamos a presentar ante el superior jerárquico. Ese es el requisito de admisibilidad. Sí o sí para que el tribunal superior o el tribunal de alzada pueda analizar nuestro recurso de queja por retardo de justicia, indefectiblemente debe ir acompañado de nuestro escrito los urgimientos correspondientes y por supuesto que los urgimientos tienen que ser aquellos que tienen el cargo. ¿Cuál es el cargo? El sello que te ponen en el juzgado. Si es una secretaría o un juzgado donde no es el expediente electrónico, te van a poner el sello. Si ya es un juzgado con expediente electrónico, el cargo se genera luego de manera electrónica. Entonces son esos los escritos con los cargos correspondientes los que tenemos que agregar a nuestro escrito de queja por retardo de justicia. Artículo 414. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Yo le voy a leer. Dale. Agustina, después lee Julia. Pedido de informe. Presentada la queja, el superior recabará informe al inferior. Quien deberá producirlo dentro del día siguiente, manifestando la causa que le impide dictar resolución. Cuando nosotros presentamos la queja por retardo de justicia, agregamos nuestros urgimientos. ¿Qué es lo primero que hace? El superior jerárquico le pide informe al inferior. Y eso lo hace, dice aquí, presentada la queja al superior, recabará informe al inferior. Quien deberá producirlo dentro del día siguiente, manifestando la causa que le impide dictar resolución. En 24 horas ese informe tiene que estar listo. Y les dije la otra vez, si mal no recuerdo, que generalmente lo que ocurre es que con ese informe ya se va la resolución correspondiente. Eso es lo que generalmente ocurre. Pero hay veces que también me ha pasado en el que el inferior se excusa con el tema del exceso de trabajo. Que también es cierto, están con exceso de trabajo, pero eso no les exime la responsabilidad de cumplir el plazo de ley. Entonces, pueden haber dos situaciones en el que el juez se excuse o que en el que diga por qué no se está expidiendo en el plazo o, así como les digo, probablemente con el informe vaya adjunto la resolución correspondiente. Artículo 415. María Julia, ¿pueden leer, por favor? Sí, profe. 415, emplazamiento. No mediando justa causa, el superior dispondrá que el inferior dicte resolución dentro del plazo de 10 días, que empezará a contarse desde la comunicación respectiva. Si la justa causa consistiere en recargo de trabajo, el tribunal deberá fijar el plazo dentro del cual el inferior dictará resolución. Aquí tenemos dos situaciones. Una vez que el superior le pida informe al inferior, se puede dar la situación en la que el juez se excuse y diga no me estoy pudiendo expedir porque estoy con exceso de trabajo. En ese caso, el tribunal le fijará un plazo, acórdalo que ellos resuelvan, a los efectos de que el inferior dicte en ese plazo la resolución correspondiente. Ahora, dice el primer párrafo del 415, no mediando causa, el superior dispondrá que el inferior dicte resolución dentro del plazo de 10 días, que empezará a contarse desde la comunicación respectiva. Si la excusa no es recargo de trabajo, entonces en el plazo de 10 días el tribunal le emplazará al inferior para que dicte la resolución. Si el juez dice que por exceso de trabajo no está pudiendo dictar resolución, entonces ahí el tribunal analizará la situación dentro y le otorgará un plazo razonable para que éste pueda dictar sentencia. Generalmente, no es cuando ocurre esa situación de exceso de trabajo, el plazo tampoco que le da al tribunal es demasiado. Pueden ser 15 días o hasta 20 días, más o menos es lo que yo he visto, pero tampoco se va a acceder en 40 días otra vez. Nunca vi un plazo en el que sea el doble del plazo que tiene el inferior para poder dictar resolución, porque imagínense que si ya estamos luego en queja o retardo de justicia, cuánto tiempo luego ya ha transcurrido posterior a los 40 días, por ejemplo, que tienen para dictar sentencia. Entonces, no sería lógico que el tribunal otra vez otorgue 40 días, o sea, bajo ningún sentido. Generalmente está entre 10, 15, como tope, he visto 20 días, pero más que eso tampoco se da. Artículo 416. A ver, César, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor, en caso de que el juez o tribunal no diera cumplimiento a la orden, se comunicará a la Corte Suprema de Justicia los efectos previstos en el artículo 199 del Código de Organización Judicial. Existe también una sanción para aquellos jueces y para aquellos tribunales que no cumplen con el plazo que el tribunal está otorgando para que ellos se expidan en cuanto a la resolución. Dice aquí, en caso que el juez o tribunal no diera cumplimiento a la orden, a la orden se refiere en el que, si no hay excusa, lo deben hacer en 10 días, y si hay excusa, el tribunal va a decir, bueno, te doy 15 días, o te doy igual 10 días. Ojo, puede también resolver el tribunal que sean 10 días nomás. Sí, eso ya queda al arbitrio total de los miembros del tribunal de apelaciones. Pero, ¿qué pasa si es que no cumple el inferior con el plazo que le está otorgando el superior? Serán sancionados. Y claramente el artículo 199 del Código de Organización Judicial dice, y les leo, los jueces y tribunales dictarán sentencias y demás resoluciones dentro de los plazos fijados en la ley. Si no lo hicieran, la Corte Suprema de Justicia los emplazará a hacerlo dentro de un plazo perentorio bajo apercibimiento de ser suspendido por 15 días sin goce de sueldo. La reincidencia en el curso del mismo año será causal de enjuiciamiento. Esta es la sanción que establece el artículo 199 del Código de Organización Judicial en el caso de que los jueces o el tribunal de apelaciones no se expida en el plazo que se le fijó a los mismos en virtud a la presentación del recurso por retardo de justicia. Entonces, en esto consisten estos dos recursos que estudiamos hoy. El último punto dice recurso de casación. En el fuero civil no existe el recurso de casación. Nosotros no tenemos legislado el recurso de casación. El recurso de casación sí se encuentra legislado en el fuero penal. Por lo tanto, nosotros no tenemos legislado en nuestra normativa. No se encuentra. Existió un proyecto de ley por el cual se intentó realizar algún tipo de ampliación de nuestro código en virtud a la casación, pero hasta el momento no prosperó. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que en el fuero civil no tenemos recurso de casación. Cuando a ustedes les pregunten o alguien se refiere al recurso de casación, ustedes deben saber que eso se desarrolla y se desenvuelve en el fuero penal. Aún nosotros en nuestro fuero no lo tenemos en la normativa. Entonces, estos son los recursos que corresponden a esta lección. El viernes vamos a estudiar el recurso de apelación y con el recurso de apelación terminamos los recursos, chicos. Estas lecciones son de mucha importancia porque nos proveen de las herramientas necesarias para que si nos sentimos perjudicados o agraviados por cualquier tipo de resolución, sean providencias, autointerlocutorios o sentencias definitivas, nosotros podamos obtener la revocatoria de la misma, el reexamen del mismo, se vuelva a analizar la misma. Entonces, lo que ustedes tienen que saber siempre es que la admisibilidad para que esto corra, hablando mal y pronto, es de que ustedes tienen que hacerlo siempre en tiempo y forma. Cuando hablamos de tiempo y forma es dentro del plazo de ley. Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Y por sobre todo, de acuerdo al recurso que ustedes van a interponer, porque los recursos se interponen, entonces ustedes sabrán qué tipo de documentos tienen que adjuntar. Si ustedes van a irse en queja o retardo de justicia, ustedes tienen que presentar los urgimientos que le han presentado al juez o tribunal para que se expida. Si ustedes se van a ir en queja o recurso denegado, ustedes tienen que presentar la resolución que ustedes quisieron apelar, su escrito, la notificación correspondiente, el escrito de la interposición del recurso y la providencia por la cual se le denegó ese recurso. Eso no significa que el tribunal no pueda pedir que se traiga a la vista el expediente principal para analizar, pero nosotros, para que reunamos los requisitos de admisibilidad para poder interponer esos recursos, debemos presentar esos documentos de acuerdo a lo que sea, recurso de queja por recurso denegado o recurso de queja por retardo de justicia. ¿Alguna consultita? Profe, ¿qué se hace en el caso de que, o sea, para suplir el recurso de casación que no hay? ¿Se interpone un recurso de nulidad? No, no, no. El recurso de casación es un recurso, le llaman un recurso de ir. El recurso de casación se usa en el fuero penal en el caso de no recurrir la resolución ante el superior inmediato y lo someten directamente ante las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Es como le llaman recurso per salto, salta una instancia y va directo a la Corte para que la Corte lo analice. Pero nosotros no tenemos eso porque nuestro mecanismo de análisis de los fallos y en este caso de orden jerárquico, está establecido en primera instancia, tribunal de apelaciones y Corte Suprema de Justicia, sala civil de la Corte Suprema de Justicia. Entonces no tenemos ese recurso per salto. Lo que significa es que nosotros, si estamos en primera instancia, nos quejamos ante segunda instancia. Si estamos en segunda instancia, nos quejamos ante tercera instancia. Y obviamente ustedes saben que la tercera instancia es ya la última, por lo tanto, ahí solamente lo que cabe es el recurso de reposición, porque ya no podemos apelar ninguna resolución de la Corte, hablando dentro del ámbito nacional, porque sí después tenemos instancias internacionales, supranacionales, que están aprobadas y que forman parte en la misma Constitución Nacional, pero hablando dentro del ámbito nacional, ante la Corte Suprema de Justicia, lo único que procede ya es el recurso de reposición. Entonces no tenemos el recurso de casación, ese recurso per salto, que sí tiene el fuero penal. Como les dije, hubo un proyecto de tratar de implementarlo, pero no prosperó. Entonces, hasta el momento lo que ustedes tienen que saber y manejar es que nosotros no tenemos en la normativa el recurso de casación. En el fuero civil, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿No? Bueno. Entonces, nada, mil disculpas, chicos, por lo de la conexión. Les agradezco que me hayan esperado. Nos vemos el viernes para estudiar el recurso de apelación, ¿sí? Gracias, señor. Gracias, chicos. Que pasen bien. Gracias. 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 Gracias.